Emanuel Mendoza, quien sobrevivió a la explosión de un ducto ordeñado en Tlahuelilpan, Hidalgo, regresó a México este 31 de julio. El joven sufrió quemaduras en el 70% de su cuerpo y fue atendido en el Hospital Shriners de Galveston con apoyo de la Fundación Michu y Mao. Tuvo 5 a 6 cirugías, lo más fuerte fueron sus órganos. Después del accidente, Emanuel desea volver a estudiar y hacer sus actividades favoritas. Pues terminé el bachillerato de mecánica industrial y voy a seguir en el ingeniería industrial. Por la gravedad de las lesiones, seguirá con la atención médica hasta los 21 años en Galveston, a donde volverá en octubre.